hola cómo están bueno acá encontré dos cajitas que quería cajitas en este tamaño tengo cajitas en todos los tamaños que se puedan imaginar y algunas empezadas y nunca terminadas como estas entonces en las cajitas ya tiene base blanca tengo un trabajito adelantado y tengo las dos tapas que en algún momento iban a ser algo y ya no me acuerdo ni que ésta tiene enduido teñido de azul es un stencil y la mojé lo mojé para que el enduido se afloje entonces ahora que se aflojó con esto lo retiro bueno voy a mover un poquito me va a quedar manchado pero voy a secarlo y lo voy a lijar y cuando lo elige voy a agarrar mis súper rodillitos y lo voy a volver a pintar de blanco para neutralizar todo este dibujo que me quedó voy a intentar limpiarlo con un trapito sacar el excedente pero a la vez voy a volver a pasar si yo insisto mucho con esto puedo empezar a levantar las capitas de fibro fácil porque fibro fácil es una pasta entonces donde lo mojo mucho se hincha hay que tener mucho cuidado ahí y retirar trato de no usar servilleta porque me genera más volver miren esto es pintura pero la servilleta me genera bien que se empieza a ponerme o feito bueno esto es el momento de secarlo y empezar a darle manos de color para que esto no se siga levantando ven ahí bueno después les muestro a ver en qué terminan estas dos cajitas bueno les cuento una cosita cortita yo acá tengo un celular que no estoy usando les cuento ustedes cuando van a instagram entran por ejemplo en mi cuenta como entrarían a cualquier otra cuenta van a tener el logo acá arriba y acá hay distintos dibujitos el primero es de todas las publicaciones donde está todo el segundo pues puede estar o no estar que son los reels el tercero son vídeos si ustedes entran en el tercero o en el segundo según el caso de vídeo tocan cuando tocan en vídeos van a aparecer todos los vídeos de esa página y acá al costadito va a decir series yo estos vídeos que estoy haciendo ahora van a son parte de una serie esta es la segunda parte la primera ya la subí entonces se agrupan todos ahí si ustedes en algún momento los quieren ir a ver entran en esa serie y van a aparecer en orden todos los vídeos con el paso a paso les conté lo que iba a ser al principio pinté la tapita de blanco tengo un stencil que ahora se los muestro elegí un diseño y este stencil tiene ahora se los voy a mostrar bien pero tiene un círculo que hice yo es un círculo con agujeritos alrededor yo con un lápiz marque todos los agujeritos que están alrededor porque a mí eso me va a servir de referente para recortar esta lámina la parte que tiene el círculo va a ser donde yo voy a pegar la lámina entonces ahora qué hago este stencil que es divino 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 y vienen muchos tamaños es de h y n y es el stc 019 yo voy a utilizar en este caso es este que es el mediano tengo uno que es más grande en la tapita hice una cruz como hice la cruz para saber cuál es el medio midiendo a ver ahí mido los dos extremos esto en cruz y estos dos donde se donde se juntan es el centro entonces lo que voy a hacer ahora es ubicar esto en el centro a ojo porque bueno con tiempo lo puedo hacer más tranquila y lo voy midiendo pero lo que puedo hacer más o menos es medir que tenga por ejemplo un centímetro y medio más o menos y más o menos bueno vamos a ver si sale mal sacó el enduido como lo saqué hoy y lo vuelvo a poner pero ahora que está así que yo ya elegí el diseño que voy a utilizar sostengo para que no se me mueva voy a tratar de que me quede nivelado esto porque si me quedan torcidos también grafeo lo dejo ahí voy a tomar enduido con una tarjetita de estas ahí voy a sostener bien o pongo cinta de papel y voy a ponerle mucho voy a ponerle enduido a esta etiqueta ahí voy poniendo si veo que es mucho acá se me levantó una patita que después la voy a tener que modificar porque al lavarlo se suelen levantar y después cuesta bajarlo entonces acá seguramente voy a tener problemas de filtración pero con paciencia y con un pincelito mojado lo voy a poner solucionar ver no sé para dónde va bueno ahí después lo arreglo yo seco en este caso por ejemplo voy a dejar ahí que me va a quedar mal seguro yo lo voy a secar con secador de pelo voy a sacar lo que no sirva lo que esté mal porque el enduido se remueve muy fácil con agua lo voy a volver a secar voy a lavar el stencil lo voy a volver a poner y voy a acomodar ese pedacito quizás el estén si lo voy a girar para no utilizar esta parte que está levantada pero les muestro a ver cómo quedó el resto ven ahí acá por ejemplo me faltó no importa yo ahora voy a limpiar esto y voy a rellenar esto cuando voy a lavar el stencil y lo voy a hacer de nuevo pero no lo voy a sacar en simplemente voy a rellenar esto que está acá después les muestro bueno acá estoy con la cajita y elegí esta línea que es la de pascuas miren lo que son estos conejitos que entran justito en la altura de esta caja por eso yo elegí esta cajita para esto porque entran perfecto cuando recortemos la tira para hacer la cajita hay que dejar unos milímetros de arriba y unos milímetros de abajo porque podemos tener una pequeña diferencia que se en este caso en particular que tiene rayas hay que tener más cuidado porque las rayas inclinadas no quedan lindas entonces fijarnos que vaya bien derechito como me queda a mí acá y que no me pase esto porque queda horrible entonces recortamos la tira dejamos unos milímetros y me va a quedar así este es el código de la cajita de la lámina que usted recortamos de abajo recortamos con la lija siempre ven que me sobra de arriba y de abajo recortamos ahí lijamos sale y queda impecable una vez que yo hago esto barnizo como les digo siempre yo barnizo todas mis láminas con mucha rapidez con el rodillito y eso evita que se corra la tinta porque vamos muy rápido acá no lo recorte pero les quería mostrar como barnizo mire pongo el barniz si no estuviera tapado bien bueno si no estuviera tapado el barniz saldría entonces ahí mira lo que hago con la lámina le pongo el barniz y súper rápido barnizo listo ya está una mano seco bien de todos los laterales y la segunda mano ahí ya está súper protegida tienen tres manos le pueden dar también uso un barniz atinado después seguimos con esto y les muestro la tapa la tapa la arreglé que les conté que se me había pasado un filtrado un poquitito la arreglé bien y agregué estos pedacitos acá ahora les voy a contar lo que voy a hacer con esto bueno acá sigo con la cajita estoy con la tapa ven que tiene una línea ahí de enduido yo eso lo voy a tapar porque yo quiero que de acá para adentro no se me ensucie porque acaba a ir el decoupage entonces con una cinta yo voy rodeando ahí doblando para adentro la cinta cualquier desprolijida que me quede lo voy a arreglar con un flotado bien ahí entonces con el dedo voy acá con el dedo voy llevando la cinta para que esté de ese de donde está el enduido para adentro ahí ya está me quedó todo el circulito tapado en entonces ahora que quedó todo el círculo tapado voy a agarrar yo tengo una esponja marina esto lo que hace es dejar una textura muy distinta a la esponjita que les voy a mostrar a ver en un papelito pero porque esto no estaba planeado acá estoy un papelito yo tengo una esponja común viejita de estas comunes voy a tomar un poquitito de esta pintura que es sombra natural con blanco y una gotita de negro para llevar un poco el tono que usé que tiene las líneas de los conejitos entonces con una esponjita me hace esta textura no está mal con la esponja marina que se hidrata previamente yo voy a mojar en la pintura y me va a hacer esa textura entonces yo quiero es obviamente que más tupido no porque le voy a poner un montón de pintura pero va a quedar esto no esto en este caso bueno si no tenemos esponja marina lo podemos hacer con una esponjita común entonces yo voy a tomar la tapa voy a tomar un poquito de pintura y voy a ir girando la mano ahí la voy girando para que no me quede el mismo dibujo siempre y así voy a ir cubriendo yo no quiero que se vea blanco yo voy a insistir voy a dar una mano voy a secar y voy a dar otra mano para que esto quede como un marmolado pero que no se vea lo blanco del fondo no me gusta que se vea lo blanco en este caso quiero lograr un color marroncito como es el color que tienen las líneas de la lámina del conejito pero les muestro ven algo así así que esto lo voy a adelantar y después les muestro como sigue acá tengo la otra cajita que van a hacer un jueguito de dos y entonces acá voy a aprovechar y voy a ir haciendo la misma textura que voy a hacer en la tapa de la otra ven voy vengo voy vengo ahí dejo ahí y completo toda la caja una vez que la completo la seco no me olvido de secar porque si no se empiezan a hacer como lamparones blancos entonces dejo ahí y seco ahora no puedo apoyar porque esto está mojado entonces lo dejo inclinadita ahí pero voy a completar toda la cajita seco bien voy a dar una segunda mano me fijo si el color coincide si no le puedo poner un poquito más de negro un poquito más de marrón para que la pintura al secarse cambia un poquito de tono a veces se oscurece el acrílico entonces esta es la parte de abajo y aprovecho trato de lograr el tono más parecido posible así que después le muestro cómo queda terminada la cajita y por ahí puedo llegar a hacer la otra nos vemos en la próxima bueno acá tengo la capita que ya le di varias manos dejando entrever porque no me quedó pareja yo quería que me quedara esta textura y la cajita me quedó igual parejita pero se ve un poquitito lo de abajo ven queda como una un efecto como un marmolado entonces lo que hice acá es esto es sombra natural con un poquito de agua que tenía un trabajo anterior y me sirve toco la puntita larga del angular y lo que voy a hacer es flotar a flotar primero flote el centro y ahora floto también los extremos que tienen el mismo dibujito puedo agarrar un poquitito de pintura un poquito más acá tengo esta está pura del frasco pero yo no quería que me quedara tan tan oscura una vez que tengo esto y se secó voy a tomar una lija voy a empezar a recuperar el enduido blanco que tengo debajo de la pintura entonces despacito voy a ir recuperando todo el dibujo con paciencia tiene que ser una lija suave porque si yo uso algo que tenga un grano grueso rayo el fondo entonces tiene que ser algo muy suavecito que no me raye nada y con paciencia voy a ir recuperando el dibujo otra cosa que voy a hacer se los voy a mostrar terminado es con una espátula que la limpio tomar un poquitito de este color que es sombra natural pero puro como viene del frasquito y lo aplasto y lo descargo en el borde como siempre hacemos el espatulado como yo les muestro que hago el espatulado una vez que lo aplaste en el borde acuesto y voy me va quedando como ese efecto medio avejentadito pero marcando los bordes así que eso va a ser lo que voy a hacer en la tapa voy a hacer el decoupage y después se los muestro bueno estoy con la misma aguadita que tenía acá cepillito de dientes viejito toco descargo y lo que voy a hacer es salpicar la cajita las cajitas cuando vamos a salpicar con esto que es una acrílico más líquido tenemos que tener cuidado de no salpicar así en forma vertical porque si cae un botón nos cae adentro de la caja siempre se hace de costado si cae una gota cae en la mesa pero no nos cae adentro la caja entonces así despacito vamos a ir salpicando la caja para que nos quede esto hay parejito chiquitito no tiene que tener mucha carga el cepillo para que no queden botones grandes por eso esto está chiquitito y parejo bueno nos vemos en la próxima cuando les muestre cómo sigue la segunda cajita acá estoy con la segunda cajita les cuento tengo una puntilla flexible de éstas fíjense cómo cómo queda no tiene una rebarba está perfecta el otro día en un vivo les conté cómo hacía yo estas puntillas está en instagram y está en youtube puntillas flexibles con esto voy a hacer la segunda cajita entonces tengo un pedacito acá porque ya los otros tres laterales están los otros tres lados están hechos la puntilla me alcanza exactamente para tres está larga y con este pedacito hago el cuarto entonces tengo una muñequita de esponja que la tengo guardadita así en un frasquito con multipropósito que nunca se seca y multipropósito acá mojo esto está muy pegajoso pero una vez que se moja la esponjita ya no se pega ven a ella no se pega entonces mojo ahí y le paso a toda la puntilla que la sujete con cinta de papel para no ensuciarme los dedos y para que no se me corra no se me levanta porque si no es bastante incómodo de poner entonces abundante multipropósito mojo toda la esponjita la puntilla una vez que está secador de pelo un poquito no necesita mucho enseguida se orea con el secador listo la saco le saco la cinta de papel los dedos se me pegan un poquitito y voy a sacar el papel y tengo la cajita entonces voy a centrar estas tres que están enteras vaya a ver creo que ahí la pego se pega perfecto con tijera voy a recortar el excedente acá ahí y lo que voy a hacer ahora es barnizar tengo el rodillito ya con barniz que lo tengo siempre en la puerta de la heladera como les digo fíjense que al barnizar con rodillo a mí no me queda el barniz metido en los agujeritos porque la esponja lo retira entonces queda perfecto acá tengo lunares ya hechos puedo agregar un poquitín de barniz que se lo pongo ahí directamente entonces fíjense que no queda nada de barniz con un pincel seguramente les va a quedar barniz o lo pueden barnizar con una esponjita con una muñequita de esponja y van a evitar que les quede el barniz metido ahí adentro entonces si me queda un poquitito despegado o algo lo vuelvo a pegar nos falta simplemente barnizar y hacer los lunarcitos acá vamos a secar un poquitín ahora les cuento como hago los lunares le puedo dar dos manos pero voy a hacer los lunares ahora y le voy a dar una segunda mano porque los lunares son blancos y se van a ensuciar entonces voy a aprovechar y le voy a dar una segunda mano yo tengo pintura blanca acá es látex en este caso y es bastante fluida si es acrílico hay que tratar de aligerarla las pinturas que son muy cremosas nos salen los lunares muy gorditos y desparejos la pintura hay que aligerarla para que no nos queden los lunarcitos gordos entonces con la colita del pincel yo voy a tocar la colita del pincel tiene que estar limpia no tener pintura de algún lunar anterior y lo que voy a hacer es tocar en la pintura y voy a hacer por ejemplo uno debajo de más grandecito a ver acá una lunarcito debajo de cada uno de los de las onditas uno ahí perdón que me voy de la cámara uno ahí siempre toco y hago lunar toco y hago lunar no hago dos lunares lo voy a limpiar porque cada tanto hay que limpiarlo no hago dos lunares con la misma carga de pintura porque si no se achican este lo voy a hacer coincidir con el de lateral ahí y este lo hago coincidir con el otro lateral ahí que quedan redonditos quedan todos iguales porque la pintura está aligerada y el pincel está limpio y hay que cargar cada vez que hacemos un lunarcito si nos queda por ejemplo ahí no me gusta miren no es mucho pero eso no me gusta que hago pincelito con agua limpio perfecto limpio la colita del pincel por si ya tiene mucha carga y perdón porque estoy muy encima de la cámara y vuelvo a ser lunar entonces ahí quedó esto está mojado cuando se seca le doy otra manito de pintura a todo y les muestro como quedó la cajita armada mañana voy a subir las fotos porque en fotos se ve un poquito mejor ahí esta es una y esta es la otra mañana se las muestro en una fotito bueno nos vemos con el próximo proyecto con el próximo proyecto Gracias.